Hola, en este video les voy a mostrar como es que corto este patrón, espero que les guste Ponemos una grapita ahí, otra grapita aquí Ahora cortamos, a ver como es que nos va a quedar Gracias por ver el video Lo que voy a hacer es una modificación, así, de aquí hacia adentro, así Y así ya queda arreglado, sabe como es que se vaya a ver pero ya quedó arreglado Entonces por eso les digo que cuando jalen las partes que están cortando Lo hagan con cuidado para que no les pase como a mí Que rompen su patrón Ahora vamos a cortar la parte más grande Esperando que nos salga bien Gracias por ver el video Ponemos esta parte hacia un lado Quitamos las grapitas Vamos a abrir esta parte de aquí Porque está la parte bien delgadita y no quiero romper mi patrón otra vez Así Desdoblamos Otra vez, otra vez, así Y como pueden ver Nos ha quedado diferente Yo creo que bonito Yo creo que es bonito, espero que les guste Bueno Muchas gracias por ver mis videos Y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar Y no se les olvide pasar a mis otros canales Y no se les olvide pasar a mis otros canales Ser mis amigos Suscribirse Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos Este patrón Este patrón se ha llevado el número uno Se ha doblado bien fácil Sin ninguna dificultad Me encanta Vamos a ponerlo hacia un lado Vamos a ver Qué forma le podemos dar A estas otras partes que hemos cortado Bueno Vamos a intentar Así Esta parte hacia adentro Primero A ver cómo es que nos va a quedar Se miraría Más o menos así Poniendo cinta adhesiva Aquí en estas partes Alrededor Se les vería así de bonito A mí me fascina Espero que les guste a ustedes Tanto como a mí Vamos a tratar de darle la vuelta ahora Así Así Esta otra parte también Así Tratando de pegar Aquí Así Esta parte de aquí Así también Poniendo Estas puntitas Pegadas así Con la cinta adhesiva Así Alrededor Se les vería Así Bueno Yo pienso que de las dos formas Sale bien bonito este patrón Espero que les guste En este caso Nos ha salido Tres patrones De un solo cuadro Vamos a acomodar De regreso Así Así Estas dos partes Se han llevado el número uno Bien fácil de doblar Perfecto Me encantó Vamos a ver Poniéndolo aquí Juntito Para que nos sirva De diseño Para hacer más Patrones Después Más Que se Poniéndolo